Sosima Olivera pasea entre sus plantas de maguey en las montañas del Estado mexicano de Oaxaca. De aquí saldrá el mezcal, un potente destilado cada vez más cotizado en los mercados nacionales e internacionales. Las exportaciones de la bebida se triplicaron de 2015 a 2020 hasta sumar los 62 millones 900 mil dólares, pero esta sobredemanda acarrea también consecuencias terribles. Si se pide más planta, por supuesto que hay más explotación de la tierra, de los paisajes, la biodiversidad, del agua, la leña, o sea, todo es, al final del día se trabaja para un interés económico. Los pequeños productores intentan ahora que el mezcal no muera de éxito. Graciela Ángeles cultiva agaves únicamente para que florezcan, aunque con ello no se pueda cosechar el corazón de la planta, donde se almacenan los azúcares y del que sale la bebida. El objetivo es mantener el único banco de semillas de maguey que hay en el mundo. Las plantas tardan más de 10 años en crecer. Se siembra pensando en la siguiente generación. Una preocupación en el futuro es qué va a pasar, por un lado, con la diversidad biológica que se encuentra en el mundo del mezcal, porque ahí realmente habemos muy pocos esfuerzos por conservar estas especies por su propagación. Y en el futuro, dado que son plantas de un periodo vegetativo muy largo, la pregunta, la incógnita es qué va a pasar. El mezcal tiene métodos de fabricación parecidos al tequila, que se produce en el estado occidental de Jalisco con agave azul. Mientras que el mezcal utiliza distintos tipos de maguey y su producción artesanal toma más tiempo. Estas productoras quieren proteger la tierra y las comunidades, por ello apuestan por educar al consumidor para que valore el proceso ancestral y artesanal que hay detrás de cada botella. Lo que está detrás del mezcal es algo que aprendí después, de enamorarme del sabor y del efecto. Frente al interés de las grandes empresas y los mercados internacionales, este trabajo respetuoso con la tradición puede lograr que el mezcal no muera de éxito. Gracias. 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 Gracias.